muy buenas a todos bienvenidos a bolsa free bienvenidos una semana más a este repaso en esa búsqueda de buenos valores y de buenas tendencias un repaso semanal pues que va a estar bastante bastante teñido de rojo nos ha faltado prácticamente una semana o nos ha sobrado según se mire para llegar a esas elecciones en máximos históricos estaba todo pendiente de el tema de los incentivos económicos de acuerdo y finalmente pues nada no ha sido así no lo han dejado han decidido dejarlo para después de las elecciones por lo tanto pues entre eso las restricciones que empezaban a ver por el tema del kobe bueno miedo generalizado y luego pues la cantidad de grandes grandísimas empresas que han que han presentado resultados pues bueno todo en conjunto pues ha sido un lastre bastante importante y se ha aprovechado para pegar una barrida espectacular súper generalizada poquitos valores se han salvado de estas grandes caídas algunos hay pero poquitos y nada ha provocado pues es un poquito de pánico y un poquito de vender rápido pero vaya como iremos viendo sobre todo en los valores pues siempre hay que mirar esa gráfica mensual que es lo que esta semana en este repaso tenemos de acuerdo semanal y mensual ya que coincide con el fin de mes por lo tanto intentaré no liarme mucho más e ir al ir al grano vale en qué más empezamos con él con el dow jones pero antes como siempre pues eso si no estás suscrito al canal pues si te suscribes pues me ayudas a ir creciendo poquito a poco a difundir repitear y compartir lo que más te apetezca y nada pues ya digo que como siempre buscando buenos valores buenas tendencias intentando ayudar pues a todo aquel que busque este tipo de valores y sobre todo aquellos que empiezan pues pues a no comprar ninguna basura bursátil y nada y ese plus de confianza pues por el tema de la suscripción pues para esos inversores que ya digo vale que está ese pequeño plus ahí y que vamos buscando pues lo mejor de lo mejor ya de lo mejor así que nada así mucho más jaleo pues vamos a ir buscando buscando repasando y buscando esas oportunidades y mañana habrá nuevo vídeo porque hoy 13 valores y bueno pues no quería no quería hacer un vídeo de dos horas tranquilamente que es lo que hubiera sido por lo tanto finalmente decidido puedes hacer digamos que básicamente las grandes como twitter uber de acuerdo paypal pues pues mirarlo mirar el vídeo mañana hacerlo mañana y entonces pues bueno dos vídeos este fin de semana pero como quedaron un poquito más más cortos sobre todo el de mañana pues pues yo creo que será más fácil casi de localizar y de y de ver de acuerdo así que nada empezaremos por los tres índices más importantes de eeuu el dow jones empezamos barrida importante perdiendo medias de 10 y de 20 semanas pero bueno de momento se ha frenado en esta de 30 así que se deja un 6 con 47 bueno ya digo que es lo que medio tocaba sobre todo si nos vamos a esa gráfica mensual pues que vemos que desde marzo no había parado de subir y parece ahora pues eso que se está encontrando con esta zona de aquí los máximos son 29 568 pues bueno tenemos esos 29 199 28 9 57 como zonas pues ahora mismo de resistencia muy importantes y aquí sí que en mensual pues está respetando lo que sería la media de 10 y de 20 meses así que nada ahora ya quedamos a la expectativa de lo que sucede al martes y en función de lo que sucede a lo que el mercado crea lógicamente pues varias opciones una de ellas es ir nuevamente a máximos históricos y otra que habría que ir vigilando es perder de perder las medias en este caso incluso de 40 meses pues irnos pues a esta zona de 21.700 previo paso por los 22.700 así que mucha mucha precaución lógicamente con lo que pueda ocurrir si alguien quiere estarse bueno pues con los dedos quietos sin darle a ningún botón hasta las elecciones pues es una decisión pues muy 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 lógica también y que hay que tener en cuenta lógicamente vale para 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 la hora de invertir si se está más tranquilo y se va a dormir mejor sin estar invertido pues es la opción más sana y lógicamente más rentable ya vemos en semanal el S&P perdón en mensual el S&P pues bueno de más a menos ya digo esta semana ha sido ha sido tremenda y la verdad que de momento lo bueno que tiene es que no ha perdido los mínimos de la de la envolvente vamos a mirar mirar los mínimos de la envolvente del del mes pasado de acuerdo de septiembre cosa positiva por lo tanto pues ahora más de lo mismo a ver qué es lo que decide hacer y en gráfica semanal pues bueno vemos eso vale esta semana también cayendo un 5.64 perdiendo media de 10 y de 20 pero lo que comentó todavía le queda vamos a quitar de aquí alguna línea de acuerdo todavía le queda pues lo que sería media 30 y 40 y esta zona de aquí bastante interesante los 3200 para redondear y si nos vamos a lo que sería el nasdaq pues vemos en gráfica semanal más de lo mismo como siempre van las tres gráficas muy muy unidas se deja un 551 pierde la media de 10 en este caso se pelea con la media de 20 por lo tanto pues muy interesante aquí también importante perdón no perder esos 10.800 y luego pues a ver esos 12.000 que sucede vale hay que recuperar también la media de 10 semanas 11.235 y si nos vamos a la gráfica mensual del nasdaq pues bueno vemos como el s&p de más a menos y que también no ha perdido lo que sería los mínimos de la envolvente del mes pasado de septiembre por lo tanto pues bueno ahora podríamos entrar simplemente en una consolidación veremos ahora si el mercado por el tema de elecciones se desploma lo que sea un 10 un 15% pues entonces todo esto lógicamente no servirá para nada pero sí que es cierto pues que hay que dar bastante importancia a una vela sobre todo si es una vela envolvente entrando bastante volumen por lo tanto pues tanto en la zona de resistencia como en la zona de soporte hay que tener esa vela muy pero muy en cuenta vemos como el s&p de acuerdo comentaba pues tiene una vela prácticamente calcada a lo que sería el nasdaq así que ahora sin muchas más historias de de los índices vamos a irnos a los valores a ver esos valores nada que tal se han comportado y bueno pues muchísimos resultados como he comentado primero voy a mirar los valores que estas últimas semanas iba mirando serán un total de 14 de acuerdo entre ellos pues a primeros de semana puse los valores que me parecían más interesantes para para esta semana entonces le echaremos un vistazo y luego pues hay un total de 16 valores bueno que por que por twitter pues agradecer muchísimo a todos vuestras aportaciones pues me habéis ido comentando entonces pues nada lo más importante es eso intentar ayudar y entonces pues si me pedís los valores que sea pues ya sabéis que hago todo lo posible para sacarlo ya sea en el repaso semanal o si hay valores así entre semana pues también así que nada vamos al lío vamos a ver catalen presenta resultados en tres días esta semana pues una consolidación de acuerdo aquí muy pero como interesante y nada esta semana pues como todo se ha venido abajo pues no iba a ser menos no significa que el valor ahora mismo vaya a perder toda la toda la tendencia que traía de acuerdo sino que simplemente pues eso puede ser un traspiés y veremos a ver ahora mismo porque tenemos zonas muy interesantes como este ps anual vemos que los fondos súper bien en aumento vemos que los resultados también el ps trimestral también por lo tanto y dicho esto yo tengo muy claro que si este valor rompe sus 96 38 incluso market smith marca 95 70 95 de acuerdo 95 70 96 38 a mí me parece una zona muy pero que muy clara de compra y si presenta buenos resultados ya vemos que lo está haciendo bastante bien pues más de lo mismo y el stop pues habría que tenerlo muy en cuenta en esta media de 10 semanas así que esta semana era muy muy interesante este valor como había puesto lógicamente no ha dado entrada porque no ha llegado ni tan siquiera esos 95 70 de acuerdo por lo tanto pues bueno hay simplemente que esperar que tener paciencia y ver pues pues nada final por donde rompe si los resultados son buenos yo sinceramente creo que lo puede hacer muy bien y vemos más o menos aquí un poquito al estilo del del nasdaq y del y del s&p pues esta vela envolvente que había hecho el mes de septiembre con muchísimo volumen y ahora pues bueno sigue peleándose con esos máximos en 97 95 70 y los 96 38 que ha hecho este mes así que nada bastante interesante sí que es cierto que la vela ha sido de más a menos pero no ha habido una gran cantidad de volumen por lo tanto mientras no pierda los máximos de acuerdo con cualquier envolvente pues mientras no pierda los mínimos y si rompe los máximos pues es una zona alta zona baja pues zona muy clara de compra y zona muy clara de venta y ya digo un valor que por números hemos visto que lo está haciendo muy pero que muy bien venga vamos con otro porque si no nos liamos un montón a ver que no me sale ahora no sé por qué no sale sale aquí perfecto vamos con sale vamos a ver primero ya que estamos esa gráfica mensual pues bueno una gráfica de más a menos con muchísimo volumen por lo tanto en este sentido hay que tener un poquito más de precaución gtlt me gusta más en ese sentido pero sí que es cierto pues que es que es muy 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 lógico llevamos una subida espectacular incluso rompiendo esta zona de 34 de máximos desde marzo una subida pues es súper buena por lo tanto que ahora a ver que quede un poquito mejor que ahora descanse el valor pues es absolutamente sano en mensual podría hacer tranquilamente a estos 34 60 pues una una un throwback de acuerdo por lo tanto ya digo sería súper sano y súper tranquilo si se acerca incluso a la media esta de o a la o a la antigua resistencia de 34 60 pues bueno en función de esa operativa que se pueda tener se podría incluso intentar una zona de de compra con un stop en esta medida de 10 meses incluso en gráfica semanal se deja un 8 con 81 se apoya en esa media de 10 semanas por lo tanto pues bueno bastante decente el comportamiento dentro de todo lo que de todo perdón de todo lo que hay acuerdo de todas las grandes barrigas que han habido pues bueno se ha comportado bastante bien sí que es cierto más de lo mismo llevaba varias semanas de consolidación y bueno esta semana pues con todo lo que ha ocurrido pues ha bajado dicho dicho esto teníamos una posible zona de compras y rompía estos 41 29 lo hizo hizo muy bien por lo tanto 41 29 pues más o menos en función de se podría volver a intentar compra por este throwback a la zona de antigua resistencia números muy buenos de acuerdo 25% en ventas 47 el último trimestre el eps anual pues también muy muy bien y lo que se queda un poquito estancado es el eps perdón el eps trimestral muy muy bien y el eps anual se queda un poquito estancado con este 0 11 centavos por de acuerdo entonces habría que tenerlo pues eso en cuenta que parece por ahora que no acaba de explotar en este sentido pero bueno veremos a ver cómo evoluciona dicho esto resultados en cinco días por lo tanto pues hay que hay que hay que tenerlo muy muy en cuenta y ahora mismo ya dicho en función de la operativa personal 41 30 se podría intentar una compra pero hay que tener en cuenta que que sea es un poquito más de volatilidad pues el stop aunque se pongan estos 35 86 por esta vela envolvente como hemos comentado en esa gráfica o en esas gráficas mensuales anteriores pues cierro si pierde estos mínimos y que habría que salir sí o sí pero yo casi que tal y como está el mercado me aseguraría un poquito más de tranquilidad 48 13 sería una zona muy muy importante de compra y luego a vigilar ese stop con la media de 10 semanas también venga gr wg en gráfica semanal se deja un auténtico disparate de acuerdo un 19 0 1 por ciento teníamos esta zona de aquí de rotura muy buena esto es 17 50 para redondear 17 40 17 17 50 y bueno la verdad de resultados en 11 días el eps promete mucho anual empiezan a entrar fondos las ventas la verdad por encima del 100% por lo tanto a nivel de números es una empresa que tiene una pintaza absolutamente espectacular pero que ahora mismo si no rompe máximos yo no entraría ha tenido una caída bastante bastante bestia está esta semana con ese 19 por ciento y la verdad ya digo pinta muy muy bien pero ahora mismo a falta de 11 días y con estos 23 días primeros de por el tema de elecciones que vamos a tener aquí sí que no entraría yo de ninguna de las maneras esperar máximos y realmente si los resultados son buenos creo que puede ser muy pero que muy interesante y lo que vemos en la gráfica mensual pues bueno más de lo mismo entrado volumen ha subido un 4 51 este mes el mes pasado descanso por lo tanto aquí ya nos dice bien claramente que estos máximos es la zona que hay que tener como zona de referencia de compra de acuerdo vengamos con ajg mensual pues nada sigue consolidando es un valor comentaba la semana pasada valor de estos que muy poquito veo por por twitter de acuerdo hay otros pues que se ven mucho 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 ya sea snap ya sea save de acuerdo ya sea que que ese jugo pins bueno muchísimos 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 valores fastly y otros pues que se ven menos y que pues son igual de buenos igual de rentables o incluso mejor muchas veces ya vemos desde el 2016 que su vida tan espectacular y tan buena tiene este valor por lo tanto pues un valor para estar muy tranquilo en ese medio largo plazo y un valor pues que a mí sinceramente me gusta muchísimo ya digo sobre todo por esa tranquilidad que es lo que yo principalmente busco 109 46 una zona muy importante 109 34 110 56 pues entre 109 46 110 56 la verdad que me parece una zona de compra muy pero que muy interesante lleva ahora tres meses consecutivos consolidando por lo tanto pues estaría muy muy pero que muy bien una compra en este valor ya digo si la tendencia continúa pues para para mantener la mar de bien vemos que sobre todo un stop muy fiable también es la media de 20 meses 92 89 solamente bueno se ha roto en lo que sería este mes de marzo y abril es cuando se rompió pero ya luego enseguida al tercer mes volví a recuperar y lo hizo muy pero que muy bien y si nos vamos a esta gráfica semanal pues bueno lo ha hecho lo ha hecho mal ya no lo ha hecho muy mal lo ha hecho mal peleándose con esa media de 10 y de 20 de 10 y de 20 semanas por lo tanto se ha dejado un 3 con 90 bueno a vigilar ahora mismo para esa esos inversores de ese corto o medio plazo esa media de 30 y de 40 semanas pero por lo demás bueno ha habido bastante volumen eso sí que es cierto pero ya vemos que si queremos quitarnos bastante ruido en esa gráfica mensual se veía clarísimamente pues como estamos en una etapa de consolidación así que nada a tener muy pero que muy en cuenta aquí tenemos un capa en handle también que incluso podríamos alargar el handle por un pedazo de de acuerdo de muchísimas semanas y lo podríamos incluso alargar pero vaya la zona esta que comentamos aquí sale 108 22 de acuerdo 110 56 109 46 pues serán las zonas que yo creo que son las más óptimas para comprar los números vemos que los eps pues no está realmente mal el eps anual de acuerdo 2020 se prevé 455 2021 4 64 por lo tanto pues más de lo mismo viene siendo un valor bastante estable que lo hace bastante bien y que nada ha tenido pues ese batacazo de marzo como todos pero luego se ha recuperado muy bien y ahora vuelve a hacer una consolidación así que ahora tener muy pero que muy en cuenta vamos ahora con brp un valor que esta semana simplemente se deja un 4 con 24 se pierde esa media de 10 semanas pero sí que es cierto que no pierde mínimos de acuerdo no pierde mínimos de esta vela envolvente también por lo tanto mientras no los pierda se puede seguir confiando en el valor 12 días para resultados y sí que es cierto que lo comentaba también como posible idea de inversión en el en el repaso semanal anterior pero que ha de acabar de romper esos 30 con 15 ahora mismo de acuerdo o sus 30 0 9 entre 30 0 9 y 30 con 15 la zona muy muy interesante de compra que más buenos fondos en aumento de 158 190 el ps anual tiene una pinta espectacular y lo que vendrían siendo pues el ps trimestral y las ventas también muy muy buena pinta desde marzo una grandísima recuperación por lo tanto en esta zona de aquí ya teníamos pues esta consolidación y ahora pues volvemos a encontrarnos en otra consolidación así que en esos 30 0 9 nos está dando un punto de compra muy muy bueno después de desde a ver aquí desde mayo de acuerdo en la caída de marzo abril pues mayo empezó a subir julio descansó y luego pues agosto tuvo también un tirón espectacular y este mes sí que había bastante volumen este ahora es este mes de septiembre mucho volumen pero ahora en octubre da la sensación que ya nadie más quiere vender que el valor pues lo mantienen con estos mínimos de septiembre cosa muy interesante y ahora mismo lo que comentaba antes 30 15 30 0 9 pues una zona de compra muy pero que muy interesante y lógicamente los mínimos de 23 88 24 pues sería donde habría que tener muy claro esa zona de esto como veíamos en gráfica semanal pues la vela envolvente es la que nuevamente nos vuelve a marcar zona posible de compra zona posible de stop loss sube incluso un 2 con 37 en mensual por lo tanto a falta de esos resultados brp sinceramente creo que es un valor que lo puede hacer muy pero que muy bien de cara pues eso a estos próximos meses si los resultados pues vuelven a acompañar y lógicamente el mercado también vengamos con otro de esos valores este también lo hace mal 5 23 abajo pero bueno en lo hace mal resultados en 5 días aquí tuvo un tema con la fedea de acuerdo pero recuperó para recuperado súper bien estas dos semanas la misma semana simplemente acaba perdiendo un 0 98 así que recupera muy bien y luego esta semana subió un 20% así que ahora mismo si vuelve a romper los 38 19 vale 38 19 38 11 38 75 en esa zona de ahí se podría intentar una compra muy muy y bueno pues bastante interesante veremos finalmente esos resultados que vemos que son en 5 días y esta semana pues bueno como todos de más a menos haciendo una envolvente también por lo tanto casi que podríamos decir 38 75 y un mínimo de 34 pues en la zona de compra por lo mismo ve la envolvente zona de compra y zona de venta las envolventes son muy interesantes porque por lo que comento vale porque nos marcan esa zona clara de compra nuevamente donde ha habido una resistencia que de ahí pues no se ha podido pasar y también nos marcan una zona de soporte de stop loss muy interesante donde nos indican que el mercado pues no no ha querido que el valor se fuera más abajo así que son velas a mí sinceramente me gustan bastante y me parecen muy pero que muy interesantes porque nos dicen claramente zona de compra y zona de stop loss si va acompañado de alguna consolidación como aquí nos marca alguna caja de darbas algún eso algún doble suelo o triple suelo pues la verdad que me siguen dando ese plus para hacer una posible una posible inversión en ese tipo de valores que hacen este tipo de velas y si nos vamos a esa gráfica que me lío mensual pues bueno vemos que este mes ha vuelto a hacer lo que comentaba una envolvente nuevamente con muchísimo volumen por lo tanto 38 75 se podría intentar en este caso pues eso sector biomédico así que hay que tener muy muy en cuentas por salud esa posible volatilidad y en gráfica decía semanal resultados en cinco días por lo tanto mucha precaución si alguien quiere esperarse un poquito más pues realmente el 41 08 sería una zona de compra pero que muy interesante venga xnx gráfica semanal pues bueno también se deja un 6 con 11 pero bueno no pierde los mínimos de la semana pasada no pierde la media de 10 semanas por lo tanto es un valor que en cuatro días resultados por lo tanto hay que tener muy en cuenta aquí fondos en aumento las pérdidas parece que cada vez van a ir a menos también es muy interesante y habrá que ver el tema de las ventas si ciertamente es tan bueno como nos dice aquí market smith o si pues bueno está un poquito sacado de la manga todo porque es cuando lo han de demostrar cuando ya están en el parque cuando realmente tienen que sacar esos buenos números para que en todo el mundo pues pueda ver que es una empresa buena fiable y donde los grandes deben estar y deben interesarse deben poner su atención en ellas de acuerdo compra bueno ahora 52 10 52 01 sería una zona de compra muy interesante y sí que es cierto que estos mínimos de esta vela 45 07 media de 10 semanas 44 79 es donde podríamos tener una zona de stop loss muy pero muy clara y si nos vamos a la gráfica mensual pues nada vemos que tiene esa resistencia en 52 05 52 10 muy interesante volumen por debajo de la media este mes por lo tanto parece que nadie quiere vender así que yo creo que si tiene buenos resultados es un valor que sinceramente se puede ir muy arriba sobre todo por el sector también al que al que se dedica acuerdo aquí tenemos un ejemplo también sector salud y médico bueno pues que también en mensual lo hace lo ha hecho súper bien subiendo un 11 08 ahora podríamos tener una consolidación ya que hay un poquito de decisión no cierran la zona alta ni en la zona baja por lo tanto se podría mover entre esos 38 y 51 y no pasaría absolutamente nada sería un valor con una tendencia de fondo excelente y si nos vamos a gráfica semanal resultados en principio el día 5 de noviembre por lo tanto la próxima semana y hay que estar pendientes de esos bueno de lo que crean que pueden ser ese pese anual los fondos sí que están en aumento pero los números pues bueno veremos finalmente hacia dónde tiran lleva estas dos semanas ahora de descanso de consolidación sobre todo perdón sobre todo esta semana que me hago aquí un nudo con la lengua sobre todo esta semana pues muy poquito volumen por lo tanto da la sensación que nadie quiere vender así que dicho esto tendríamos una zona de compra muy clara de sus 51 10 y una zona de venta en estos mínimos de 43 podría ser bastante en teoría fiable pero hay que estar muy atento como he dicho a esos resultados bueno venga vamos a ir con j de un valor que lo está haciendo muy bien el primer valor que tengo que lo ha hecho bien esta semana se encuentra en una zona de consolidación en una zona de donde el precio se está comprimiendo de acuerdo no hay mucha volatilidad entonces pues es bastante bastante sano y podríamos estar muy atentos a que en los próximos resultados si continúa así del día 15 si son buenos pues pueda volver a pegar un tirón a la zona alta ahora mismo se puede intentar una compra en esos 85 39 y habría que vigilar mucho pues los mínimos de esta zona 79 aproximadamente 78 64 de acuerdo por debajo de 78 64 78 64 por debajo se podría colocar esa zona de stop para reducir bueno ese ese riesgo muchos fondos en este valor muy buenos números ya vemos que es un valor con una hipo del 2014 por lo tanto a ver qué sucede porque también hay que tener en cuenta que china y habrá que estar pues eso atentos a ver si tiene pues algún tipo de lastre el tema de las elecciones y si nos vamos a la gráfica mensual pues bueno vemos claramente como esta semana posible consolidando sigue descansando no ha roto los 86 58 por lo tanto pues bueno muy bien en esos máximos que comentaba en semanal y de esa zona de consolidación y en estos máximos de aquí en mensual 86 58 pues se podría intentar una zona de compra muy interesante yo sinceramente creo que debería estar consolidando un poquito más entre estos 72 y estos 86 para redondear 87 para que así las medias se vayan juntando un poquito más bueno así que un valor muy interesante a tener en cuenta vengamos con b a h otro de esos valores que muy poquitos oyen de ellos en en twitter y que como ya hice en aquella encuesta pues me pedisteis buscar valores no tan sonados por lo tanto pues no son los que poco a poco voy trayendo y voy agregando a estos repasos semanales este mes peleándose con esa media de 10 meses no ha perdido la de 20 que es una media muy fiable como vemos aquí como vemos aquí sí que la toca en alguna ocasión pero no acaba de hacer un destrozo excesivamente grande por lo tanto pues lógicamente para no perder esta zona de 72 83 y ahora mismo pues ya tendríamos que irnos a esa zona de 89 29 en esta gráfica 89 45 de esta bueno de esta gráfica que me dio mensual para para poder intentar pues una muy buena zona de compra venga y si nos vamos a esa gráfica también me la apunta porque es muy interesante b a h venga y si nos vamos a esta gráfica en semanal pues bueno vemos que los números no son súper espectaculares pero son muy constantes sí que el eps trimestral pues es muy interesante incluso el eps anual también con un más 14 por ciento se prevé por lo tanto le digo muy constante así que eso es súper interesante y en gráfica semanal he puesto que lo ha hecho bien porque sólo se deja en 0 con 70 y tiene una gráfica de absolutamente menos a más así que muestra fortaleza entre volumen parece que no la dejan caer así que un valor a tener muy en cuenta comentaba sus 89 29 market smith incluso nos da esta posibilidad en esta zona de aproximadamente estos 82 15 por lo tanto si alguien quiere adelantarse un poquito si va a estar a gusto con esa forma de invertir pues en esos 82 15 se podría intentar una zona de compra y luego ya sobre todo a vigilar esta media de 40 semanas valor muy pero muy interesante también para ese medio largo plazo venga sp sc en semanal también lo hace bien se deja solo un 125 pero bueno zona de consolidación cuarta semana consecutiva así que entrando un poquito más de volumen que las anteriores semanas para que el valor no caiga por lo tanto haciéndolo muy bien zona de máximos 88 25 se puede intentar compra zona de media 10 semanas zona de 80 stop loss luego hay que acabar de ajustar de acuerdo no son recomendaciones de compra hay que acabar de ajustar en función del perfil de inversor y muy buenos números tanto de eps anual ya digo fondos como de eps trimestral también bastante bastante bien ya vemos que esta semana ha presentado resultados por lo tanto pues el mercado se lo ha tomado decentemente y si nos vamos a esa gráfica mensual pues nada la gráfica mensual le ha faltado volumen obviamente pero ha vuelto a hacer máximos históricos ha cerrado por encima de las anteriores 82 82 83 85 por lo tanto aquí en este caso vemos más de lo mismo de lo que comentaba antes de la envolvente por lo tanto se podría intentar clarísimamente como las envolventes dicen zona de compra eran los 83 85 en este caso por ahora esto se ha cumplido y habrá que ver si se mantiene esa o 70 como zona de stop de stop loss súper interesante por lo tanto s&p s&p también valora tener bastante bastante en cuenta venga vamos a ir con otro uno de estos súper menos conocidos snap que esta semana semana 76 pero bueno vamos a ver la gráfica en la gráfica mensual pues bueno rompía los máximos históricos incluso rompía los máximos estos de aquí ya de acuerdo haciendo un throwback y volviendo a romper con fuerza pero bueno catalizador de los resultados fue muy interesante incluso daba una zona previa de compra aquí en torno a esos 26 y algo valor todo lo ha hecho genial que ha subido un 50% está este mes por lo tanto pues un valor para aplaudir porque ya digo que lo ha hecho genial y sí que es cierto que en semanal se deja eso un 876 pero la verdad es que bueno como había subido mucho pues la verdad es que una caída de un 876 puede ser relativamente normal y relativamente aceptable entonces ahora mismo hay que tener muy en cuenta pues la verdad no perder mucho mucho más vamos a ver en este caso si la gráfica diaria nos indica algo pues bueno nos indica que este mínimo por ejemplo el gap sería muy interesante no perder 34 52 también sería muy interesante yo lo veo muy justo pero esa media de 10 días vale porque la tiene prácticamente ahí y si no la verdad que la media de 50 días coincide prácticamente con la zona que comentaba yo de compra que daba esa oportunidad de acuerdo son 26 eran 26 76 aproximadamente por lo tanto bueno sería sería no ganar en este caso no sería no perder pero sería también muy importante no ganar yo sinceramente veo una zona de stop más sana en torno a los mínimos de acuerdo por sacar rentabilidad de esos 34 52 si el valor decidir a buscar la media de 50 días pues sinceramente sería una muy buena zona para volver a comprar que vaya me parecería un descalabro bastante bastante interesante perder pues ese 50% ganado yo sinceramente ya digo creo que sería mejor una consolidación ni que sea en torno de desde los 38 a los 44 y a partir de ahí ver qué es lo que hace venga vamos con otros 6 gráfica semanal se deja un 307 pero más de lo mismo lo ha estado haciendo muy bien ha tenido una gran subida y esta semana pues poquito volumen por lo tanto descansa zona de compra nuevamente 71 55 o incluso 66 70 ya quedamos muy por debajo 77 66 18 perdón por lo tanto nada vamos a buscar simplemente las zonas altas las zonas donde todo el mundo va a estar bien va a estar contento donde la gente va a dormir bien que sería en rotura de máximos donde estarán ganando absolutamente todos los inversores que haya desde el principio hablamos de ese 2017 lógicamente los que vengan de esta zona de consolidación con este triple techo y hayan mantenido cosa que yo creo que es prácticamente imposible por todos los va y bienes que hay pero bueno si hubiese alguno pues lógicamente estar haciendo palmas porque el valor lo ha hecho bastante bien dicho esto zona de compra interesante 71 55 zona posible de stop 2 de stop loss perdón que yo veo esa media de 10 semanas buenos números fondos en aumento gran eps anual y también muy buen eps trimestral así que de cara a próximos resultados deberá demostrarlo sí o sí y en gráfica mensual pues bueno vemos que lo ha hecho genial 10 82 arriba ahora mismo la compra está en los máximos como se ve en gráfica semanal en gráfica mensual no hay por dónde por dónde pillar ya que están los 67 18 que comentaba 66 70 por lo tanto pues a no ser que baje a buscar esos precios yo no haría absolutamente nada y media de 10 meses sería muy interesante como zona de zona de compra y vamos dada con un valor que lo ha hecho muy bien esta semana pero que en gráfica mensual pues lo ha hecho mejor subiendo un 24% le ha faltado cerrar por encima de esos 34 94 donde yo creo claramente que son una zona muy muy interesante perdón que me la voy a marcar vale donde son una zona de compra muy pero que muy interesante estos 34 94 y nada este mes por la verdad lo dicho lo ha hecho muy muy bien y como veremos en gráfica semanal pues teníamos esta zona que comentaba de aquí muy interesante con este doble suelo por lo tanto hasta que no pierda esta zona de doble suelo el objetivo alcista queda vigente todavía así que nada vemos que muy buenos números fondos poquitos pero bueno algún aumento el eps todavía no nos dice nada y este pues bueno parece cada vez va a ir siendo menor esa pérdida por lo tanto es positivo pero hay que acabar de ver cómo lo hace en ese medio-largo plazo ya que es una hipo muy reciente y en este caso pues lo mismo lo que comentaba en mensual 34 94 me parece una zona de compra muy muy interesante y sí que habría que vigilar pues esos 30 48 mínimos de esta semana vamos a ir ahora con otro el recate ahora empiezo con los valores que me habíais ido pidiendo por twitter así que volvemos a empezar por esos valores que lo han hecho muy mal mal bien y muy bien de acuerdo así que bueno pues iré un poquito más rápido porque como lo han hecho muy mal pues poco más que decir ya que en este caso por ejemplo se pierde absolutamente todo de acuerdo se pierde todo se pierde cualquier tipo de referencia y simplemente nos quedarían pues bueno ahora mismo esta media perdón esta referencia de los 17 50 hasta un 17 78 está muy 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 peligroso este valor y bueno veremos estos números son reales o no como es una hipo muy reciente yo siempre digo lo mismo no me creo los números hasta que no pasan varios trimestres y empiezan a sacar pues son números reales ya cotizando en el parque y que y que ya pues da esa seguridad al inversor así que ahora mismo me olvidaría por completo de comprar este valor porque ya nos iríamos a unos 24 dólares incluso unos 26 para poder intentar algo pero ha de demostrar que el valor es bueno que se merece ser uno de esos buenos valores y buenas tendencias que siempre comento en twitter y como vemos pues en esa gráfica mensual pues bueno se deja un 8 53 de más a menos por lo tanto nada que hacer con el valor venga wk si pierde mínimos lógicamente de rk3 salir por patas de acuerdo si pierde mínimos salir sí o sí wk hs vamos con él a ver esa gráfica mensual pues bueno gráfica mensual donde se deja un 39 por ciento madre de dios bueno en este caso si pierde por lo que sea esta zona de mínimos eso es 13 36 saldría también por patas vamos a ver qué dice en gráfica en semanal pues bueno más de lo mismo no hay días para resultados el valor no para de caer 24 por ciento esta semana y es un poquito más de lo mismo hay que ver si confirma estos resultados fondos en aumento casualmente ver el eps a ver si si mejora y lógicamente ver el tema de las ventas porque deben empezar a salir números pues ya que sean interesantes de acuerdo bueno sector que de moda a ver finalmente cómo acaban pues estas estos tracks iba a decir estas furgonetas estos camiones a ver al final pues esos contratos que tenía ahí pendientes y finalmente se hacen o no y a ver posibilidad un impulso para para volver a esa zona alta market smith nos indicaba esta zona de 22 90 pero bueno la verdad es que está muy muy alejado tenemos zona de 28 de 30 de 31 prácticamente por lo tanto bueno si rompe con mucha fuerza 22 y hace aquí una consolidación nuevamente pues se podría intentar algo pero si no ya digo sobre todo si pierde estos 13 36 salir rápidamente del valor porque pintaría mal valor muy volátil y que se mueve por muchas noticias como hizo en la subida semanal vamos con ardi otro valor que lo hace muy mal se deja un 12 26 pero algo positivo tiene y es que no hay prácticamente volumen por lo tanto en ese sentido puede ser positivo porque diga que nadie quiere vender o simplemente pues porque es una hipo muy reciente y el valor pues todavía está intentando buscar esa bueno pues ese volumen y su sitio en el en el parque y ver finalmente hacia dónde tira el sector pues energético solar es un sector muy muy positivo veremos si esta hipo ha llegado muy tarde al mercado ya que las grandes pues ya parece que han que han tirado fuerte entonces pues ahora veremos hacia dónde en tira el valor está peligroso yo creo que es un sector que en ese medio plazo sin ninguna duda puede ser bueno y sinceramente si empiezan a confirmar este tipo de perdón estos números si esos números son reales y los empiezan a demostrar pues puede tener una subida muy pero que muy importante pero ahora mismo peligroso mensual lo miraré porque sólo tiene tres semanas por lo tanto no hay nada a nivel mensual vamos con otro visa uno de esos bueno mega gigantes esta semana se dejó un 8 23 presenta resultados y bueno han sido en la misma tónica que los anteriores 17 por ciento negativo de ventas y 23 por ciento negativo de eps en cambio pues lo que viene siendo el eps anual se espera positivo para el 2021 y mucho más para ese 2022 por lo tanto que podemos ver aquí pues eso que pese a que lo ha hecho tan mal y ha perdido todo pues ahora mismo si vuelve a hacer esta a recuperar estos 202 aproximadamente zona de consolidación que tenía aquí pues yo creo que puede ser una compra interesante para ese medio largo plazo de acuerdo aquí no hay que pensar demasiado en en una semana o dos hay que pensar en ese medio largo plazo y como vemos en esa gráfica pues mensual se encuentra en una zona muy pero que muy importante con esa media de 20 semanas los 181 53 bueno pues sinceramente si empieza a perder esa media habría que estar muy muy atentos y sobre todo para comprar si alguien diario de ese medio larguísimo plazo o incluso vender o incluso empezar a tomar posiciones si no se tienen en el valor tiene luego aquí una zona pues en torno a sus 155 para redondear de acuerdo estos máximos de aquí 150 151 y estos mínimos 156 156 entre 150 a 155 tiene una zona muy pero que muy buena muy pero que muy importante que claro si pierde esa medida de 20 semanas pues la verdad es que empezaríamos a poder bueno plantearnos que pueda llegar a esa zona de 150 155 donde se podría incrementar esa zona de comprar la verdad es que tiene mejor aspecto dentro de todo en gráfica mensual que no en gráfica semanal y ahora mismo ya digo valor para ese medio largo plazo que a la que todo empiece nuevamente se presupone a funcionar bien pues debería volver a sus números y a la que aunque no sean esos números simplemente que empiece a mejorarlos yo creo que ya será bueno pues suficiente impulso para el valor como para volver a buscar zonas altas de acuerdo así que un valor en el que yo creo que se puede estar tranquilo pero que no hay que dejarlo nunca de lado y siempre hay que irle echando ese ese vistazo de acuerdo como mastercard pues bueno mastercard sí que ha mejorado un poquito ya que simplemente ha sido menos 14 venía de un menos 19 en ventas menos 14 y bueno lo que pasa aquí en 2020 sí que tenemos esa zona negativa del menos 18 por ciento así que bueno algo de fondos en aumento ya digo al igual que visa es un valor clarísimamente para mantener para tener a ese medio larguísimo plazo y que sí que es cierto pues que ahora en semanal no lo ha hecho nada bien pero que en lo que sería esa gráfica mensual pues casualmente coincide también con la media de 20 semanas y nos podríamos ir pues esta zona de aquí 258 a vigilar sí o sí y si no ya luego nos iríamos a la zona de 228 sobre todo en ese en esa gráfica semanal pues bueno ahora mismo muy mal timing de compra si el mensual empieza a llegar a zonas bajas y que se podría intentar tomar posición pero ahora mismo aquí nada de nada y a vigilar que no se vaya lo dicho a estos 260 aproximadamente así que nada valor medio largo plazo a mantener a incrementar la posición si se quiere y poquito más de acuerdo si no se está adentro pues muy mal timing de compra venga de r en eje de rng me colado sí porque es de acá perdón de acá en eje vamos con él gráfica semanal pues bueno también lo hace muy mal es cierto que cuando el valor cae una semana o dos o cae un poquito porque está consolidando pues bueno puede ser bastante normal pero cuando ya vemos esos valores que como rkt también por ejemplo ya tiene eso caídas de 3 4 semanas 5 vale pues ya entonces sí que hay que empezar a vigilar un poquito resultados en 13 días quien sabe igual simplemente están barriendo ahora mismo muy mal el timing de compra yo no me metería a vigilar sobre todo si pierde la media de 40 semanas porque los números la verdad es que no pintan mal el pese anual no pinta mal veremos lo que es el pese trimestral pero las ventas también estaban interesantes o están interesantes así que ahora mismo valor a no tocar valor que si por algún motivo vuelve a romper los 44 79 pues tal vez se podría intentar pero ya vemos que esta semana una caída del perdón del 17 con 17 por ciento por lo tanto yo no me metería ahora mismo y vigilaría mucho esa media de 40 semanas como digo 30 con 56 no vamos a ir con otro nn en este me vais a perdonar pero lo voy a mirar aquí en el de m van a no dimensión pues bueno vale como su valor indica nano pequeño poco beneficio poca ganancia y poquito se puede hacer como he comentado en multitud de ocasiones sobre todo con vídeos de valores de la bolsa nacional española y siempre digo lo mismo cuando a ver perdón vale cuando vemos estas velas cuando vemos estas velas en este tipo de valores con esta tendencia cuando vemos estas velas de acuerdo con esta sombra vale con esta sombra de aquí de acuerdo con esta sombra perdón con esta mecha con esta mecha superior alargada encima con muchísimo volumen o perdón perdón la calidad ahora con todo este volumen con todo este volumen de acuerdo lo dejo aquí porque si no mal síntoma de acuerdo mal síntoma indica indica pues que se ha intentado que los ha podido y que sinceramente los grandes vamos a ver esa gráfica semanal de acuerdo aquí teníamos está esta mecha la otra mecha pues bueno ahora mismo ni sale aquí pero vale estas dos mechas que comentaba aquí de acuerdo y de aquí por lo tanto indicaban claramente venía un descanso es donde bueno pues se intenta buscar el pelotazo se intenta buscar esa esa gran subida pero que los que son los grandes de verdad pues te dicen que tú de acuerdo así que por suerte o por desgracia aquí habrán yo creo que por desgracia obviamente por suerte para los grandes pero este valor ahora mismo como pierda todas las medias hay que salir por patas sí o sí el puesto dos días no sé por qué yo lo he hecho más lógicamente ahora que lo he visto que lo veía demasiado de acuerdo ya vemos esta vela donde no se puede a partir de ahí cae y empieza a caer en la siguiente vela más de lo mismo y empieza a caer por lo tanto de de empezar a perder incluso los mínimos de esta semana yo vendería me iría a buscar buenos valores y me olvidaría de este valor de acuerdo es un valor que vemos pues bueno esa tendencia que tiene de fondo que es muy mala y como siempre este tipo de valores no puedo dar ningún tipo de idea de de posible compra ni nada simplemente si pierde mínimos salir e intentar buscar pues otro tipo de valores sí que es cierto que a ver en market smith nn era dm puede ser perfecto vamos con de acuerdo pues bueno ya hemos por supuesto la otra gráfica lógicamente pero ya vemos que viene de estos números este ps no hay fondos de ninguna clase y bueno las pérdidas así que parece que puedan mejorar pero poco más de israel así que para que veamos por qué no son todo fv rr si no me equivoco fv fv rr de acuerdo correcto que también es de israel no es todo lo mismo fv rr también esta semana pusiendo a buscar esa media de semanas comportamiento muy sano ya que está aquí de acuerdo pero lo que sería pero lo que sería en una dimensión pues bueno la verdad que malos números y así lo refleja el mercado cuando vamos con otro un feste un feste vamos con otro tururú para que te quiero más indicaba no fin warning de acuerdo alerta malos resultados pues nada finalmente así ha sido malos resultados no han sentado bien valor cae en 16 82 obviamente si perdía este doble suelo de aquí aproximadamente estos 71 era una venta muy muy clara y nada yo mismo intenté pues buscar aquí una zona de rebote por aquí encima de acuerdo en a no no pudo ser parecía que el valor tenía una pintaza espectacular pero nada no pudo ser ajusteamos ajuste bastante lo que sería el el stop loss pero nada no ha podido ser y finalmente lo que ha demostrado el valor es que ese profil warning venía pues con con buenas intenciones entre comillas avisando de que de que de que iba a venir pues eso una una buena caída y así ha sido de acuerdo fondos en aumento números no es que sean malos pero lógicamente no son tan buenos como se esperaba pues por eso cae y ahora mismo no hay que hacer nada con el valor simplemente vender en cuanto se pueda y esperar pues ya la verdad es que a ver esperar hasta esa zona nuevamente de 117 o incluso esta zona de 100 acuerdo para intentar algo en el valor está súper alejado por lo tanto ahora mismo es un valor en el que no habría que hacer absolutamente nada y en mensual pues bueno si nos vamos a algo que decía antes de las de las velas envolventes más de lo mismo compra hasta que no llegue a máximos absolutamente nada de nada y el mínimo de acuerdo pero incluso aquí tenemos otra envolvente que nos diría sus 117 y ese mínimo de 72 habría que ajustar muchísimo el riesgo ya que es bastante la diferencia de de precios a volatilidad es es muy muy alta por lo tanto nada ahora mismo fastly mal valor buenos números pero que debe pasar un tiempo para que vuelva a hacer una consolidación un nuevo patrón y podamos tenerla nuevamente en ese en ese bueno en esa en esa libretita donde cada uno se apunte las cosas o su pdf o para poder comprar fastly nuevamente venga vamos con otro p o d d otro de esos valores que poco veo y que bueno pues se deja un 10 con 88 esa media de 10 semanas peleando ahí y bueno me ha parecido muy interesante porque el resultado son cuatro días viene con unos números muy interesantes veremos el eps y y la verdad es que lo que viene siendo el eps anual pues tiene una pintaza la verdad es que tiene una pintaza y lo que viene siendo pues incluso en esta en esta zona de acuerdo perfecto de de semanal pues más de lo mismo porque viene haciendo una cuña ascendente por lo tanto súper bien y bueno yo creo sinceramente que si los resultados son buenos el valor se puede ir a buscar y a romper esta zona de máximos históricos que es lo que iba comentando y si nos vamos a esa gráfica mensual pues bueno vemos que esta semana de este mes se deja un 6 con 06 que no van a buscar los 200 que son la media por ahora vaya en la media de 10 meses que el volumen es muy muy pues pequeño de acuerdo menos 35 por ciento de lo que venía siendo habitual por lo tanto pues bueno estas últimas subidas ya el volumen iba de cayendo y vendí que iba indicando un descanso y entonces pues ahora finalmente este mes ha llegado el descanso ya esa casualidad o no de elecciones y de todo pues es donde ha buscado el descanso y ahora pues nada más de lo mismo mal termín de compra incluso en gráfica semanal el termín de compra nos compraría cuando abra el mercado sino que sería buscar lo dicho los 200 doscientos cincuenta y cinco treinta y nueve y a vigilar luego pues esa media de diez semanas y que es cierto que me parece bastante 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 interesante este valor venga ftch farfetch pues bueno este valor esta semana descansa 6 17 12 días para resultados viene con muy buenos números en ventas veremos el dps que no sale nada el ps anual tampoco por lo tanto bueno los fondos en aumento así que nada precaución está haciendo aquí un cap veremos si el handel lo alarga durante estas dos semanas que quedan para resultados y ahora mismo una zona de compra yo hasta estos máximos de 31 88 no me metería si se está dentro pues muy interesante no perder esa media de diez semanas 26 cuarenta y uno y nada con esta posible volatilidad que aún nos espera lunes y martes pues no haría absolutamente nada poner un stop y luego ya si el valor vuelva a dar zona de compra porque recupera muy bien pues genial y un valor en el cual se podría estar dentro en tranquilamente en función del riesgo pues bueno sí que podríamos tener aquí de acuerdo desde el mínimo pues una zona de impulso y ahora pues bueno que se vaya a máximos y entonces pues a ver qué hace de acuerdo para el tema del impulso sí que es cierto que tendríamos que tener muy muy pendiente pues está envolvente de aquí que volvería a ser la zona de compra 31 88 y la zona de venta que podría ser este mínimo de acuerdo por el impulso nos iríamos a esta zona de abajo que es donde estaría el stop loss pero por la envolvente si se quiere pues bueno ajustar un poquito pues nos iríamos a este mínimo de 24 21 así que nada muy interesante el valor la verdad que me gusta bastante y con todo lo que he dicho no sé si lo he mirado mensual creo que no por lo tanto lo vamos a mirar ahora 11 80 arriba muy bien subiendo volumen también bastante bien la el mes pasado descansó y este mes pues vuelve a estar ahí tercer mes consecutivo descansando y bueno pues la verdad que no tengo ninguna duda que este valor sobre todo ya digo mensual se ve muy pero que muy bien 32 40 31 60 31 88 por lo tanto es un valor que también se puede tener muy pero que muy en cuenta porque de momento lo está haciendo bastante bien resultados hemos dicho 12 días un par de semanitas así que a tener muy pero que muy en cuenta y nada gran valor la verdad ven vamos a ir con otro a pps que ya vamos acabando bueno vamos a ver a pps que nos dice pues nada que ha perdido la media de 10 semanas que se deja un 15 con 33 que presenta unos números espectaculares pero que por algún motivo no han gustado al mercado no sé se me hace extraño de acuerdo se me hace extraño ver que el eps anual va en aumento que los fondos van en aumento que los números con un más 100 de acuerdo en aumento y que el eps en aumento pero que sin embargo el valor se está dejando esto de acuerdo un 15 por ciento yo hasta máximos no compraría ahora mismo de acuerdo a comprar aquí en zona intermedia pues no me parece para nada sensato y como tiene muy buenos números pues el valor vuelve a romper los máximos históricos entraría si se está dentro del valor pues sí que perder la media de 20 semanas aquí perdón los 22 49 perder esa media pues a mí aquí 23 45 de acuerdo a 23 45 si que me haría plantearme salir del valor vale si llega si los pierde si queremos redondear un poquito más a la baja nos iríamos a sus 22 99 por ejemplo para hacer un poquito así más redondo 23 y a tener muy en cuenta de perder incluso este mínimo de aquí 20 con 60 ya está más abajo por lo tanto hay que tener mucha precaución y en gráfica mensual pues bueno se deja un 12 con 46 ya digo números muy pero que muy buenos números espectaculares pero que por algún motivo no está cuajando ya sea por porque aún no es el bueno el timing correcto para su especialización a nivel del sector o por no sé por algún motivo que a lo mejor no se sepa simplemente pues que los insiders estén vendiendo por algo bueno pero la verdad que tiene números espectaculares y nada y no no cuadra demasiado está está caída vale mal también de compra y vigilar media de 20 en semanas venga venga fmc vamos con fmc que esta semana bueno pues lo hace bien dos días para resultados se deja un 468 a no perder los 98 58 media de 40 semanas si se está dentro del valor y veremos pues esos resultados de acuerdo un poco más puedo decir a aquí es un valor que lo va haciendo bastante bien vamos a ver esa gráfica mensual para quitar ruido de acuerdo pues bueno bastante bien aquí una zona de subida una zona de consolidación zona de subida con marzo por lo tanto bueno podemos decir que zona de subida y zona de consolidación y también importante los 98 19 esa media de 10 meses de acuerdo media de 10 meses muy importante en este caso y debería presentar buenos resultados para continuar subiendo que gusten al mercado y si no gustan al mercado pues mucha precaución por no perder la media incluso los 94 estos mínimos de esta zona que tenemos aquí sí que precaución pero el valor si los números siguen acompañando pues puede ser interesante último mal trimestre tuvo pero el EPS anual la verdad es que tiene una pinta bastante bastante buena vamos a ir ahora con Beke venga Beke pues nada esta semana entrando volumen de más a menos también se deja un 0.34 una IPO muy reciente con muy buenos números pero bueno una de acabar de demostrar no marca nada de EPS por aquí pese a que aquí arriba fueron el día 28 por lo tanto pues eso una IPO muy reciente precaución como siempre y está haciendo pues una zona muy interesante de a ver este delete perfecto de acuerdo a ver aquí está haciendo pues esta zona de canal muy pero que muy interesante y ahora mismo sería importante no perder esos 67.50 aproximadamente y lógicamente la base de este canal que está haciendo 67.50 que era zona de compra cuando la estaba comentando hace eso tres cuatro semanas pues lo hizo muy bien posible throwback a esa zona de antigua resistencia que ahora sería soporte así que intentar no perder se podría ir a esa media de 10 semanas por el stop loss bueno pues se podría ir si en función de esa gestión del riesgo se podría intentar pero bueno pues no deja de estar alejada de 67 a 59 así que mucha precaución con este valor y en gráfica mensual pues bueno tres meses tres meses consecutivos haciendo máximos aún se debe estar ajustando este este volumen a ver cuál es su sitio nuevamente en el mercado pero la verdad es que tres meses y tres meses que lo está haciendo muy pero que muy bien así que nada valor también a tener muy en cuenta sobre todo ahora si vuelve a romper eh los máximos de 76.50 ven vamos con FUBO vamos a por esos tres valores últimos bueno FUBO gráfica semanal pues bueno esta semana de más a menos queda ahí en medio un poquito de de todo que no hay de acuerdo un poquito de de no saber para dónde tirar cero cero así que nada la verdad que lo ha hecho bastante bien eh el valor por ese por ese cero cero y nada poquitos números más más ahí hay aquí de acuerdo poquitos números hay más eh nada no indica nada de pese anual del trimestral de ventas así que bueno pues veremos a ver finalmente eh para dónde tira si el streaming pues finalmente pues es adquirido por por alguna otra de las grandes ya sea alguna Netflix o algo así si realmente le ven eh potencial y entonces pues sí que realmente ahí pueda tener una subida bastante importante pero ahora mismo es un valor bueno peligroso porque no hay mucha pues no hay no hay muchas semanas todavía de de cotización en esta hipo lógicamente así que en esta envolvente esos 12.50 era una posibilidad de compra con un máximo y un mínimo como todas las envolventes de acuerdo para ser esos nueve así que mucha precaución mal timing de compra ahora mismo ya que hay un poquito de indecisión de acuerdo así que eh es que poco más puedo puedo comentar de acuerdo vela de indecisión vela envolvente donde nos indica un precio de compra y un pez y un precio de de venta y ahora mismo mal timing de compra vale no hay mucho más historial no puedo poner mensual y de números pues poco se puede decir porque no hay absolutamente nada así que precaución valor ya digo que si eh gusta su idea pues en el tema de streaming puede ser muy pero que muy interesante y yo creo que podría ser adquirida con total normalidad por uno de sus gigantes venga vamos ahora con pdb pdb de acuerdo pues eso que venía haciéndolo las últimas semanas muy bien cuando me la preguntaron eh o me preguntaron me la preguntaron creo que ha quedado un poco raro pero bueno cuando me preguntaron por esta acción en torno a esta esta semana de aquí que subía muchísimo decíamos bueno que sí una gran subida pero que aún tenía que romper medias que aún tenía que hacer todo y en este caso pues bueno vemos que con el tiempo y con la paciencia el valor lo está haciendo cada vez mejor dicho esto muy importante ahora esas medias que antes eran resistencia ahora son soporte eh está ya descansando un poquito ya que vemos que el volumen va a la baja por lo tanto podría llegar a esa zona de máximos y descansar no sería para nada eh alocada esta bueno esta situación o que se diera eh y sí que es cierto pues que si vuelva a romper 98.96 vale 98.43 98.20 entre 98 casi 46 y 98.96 se podría intentar una compra pues bastante fiable eh a no perder las medias ya no perder los 80 y pues podríamos estar hablando eso ahora mismo tiene aquí un triple techo prácticamente sin ser al tic un cuádruple prácticamente techo por lo tanto indica es una zona de resistencia muy pero que muy dura de romper pero también indica que si eh de acuerdo si la rompe pues habrá que estar muy muy atentos ya que puede ser una rotura muy interesante hacia la zona alta los números también son muy interesantes a ver este EPS trimestral y lógicamente si eh consigue hacer pues estos dos EPS anuales el del 2020 y sobre todo el del 2021 eh pues pintaza sinceramente pintaza del valor eh fondos en aumento por lo tanto poco más se puede decir simplemente que en gráfica mensual observamos clarísimamente lo que hemos ido eh lo que he ido diciendo en gran parte del repaso semanal esas velas envolventes que te marcan claramente una zona de compra y una zona de venta por lo tanto si lo miramos en mensual zona de compra noventa y siete veinticinco zona de venta eh sesenta y nueve ochenta y nueve por lo tanto vuelvo a apuntar esta grandísima empresa porque lo está haciendo muy pero que muy bien sobre todo si quitamos todo ese ruido que hay semana tras semana día tras día de acuerdo siempre lo digo y siempre lo escribo un día no hace tendencia y muchas veces vemos que una semana tampoco de acuerdo nos fiamos más de una semana que de un día yo personalmente eh pero sobre todo luego si no se tiene la paciencia adecuada pues nada de nada eh así que nada lo dicho noventa y siete veinticinco o noventa y ocho noventa y seis noventa y ocho cincuenta prácticamente prácticamente pues zona muy pero muy interesante de compra y en este caso sesenta y nueve ochenta y nueve sería la zona de venta venga ahí vamos a ir con otro un valor que ha dado muchas alegrías esta 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 semana y bueno pues en gráfica mensual eh rompía estos treinta y seis ochenta y tres por lo tanto haciéndolo súper bien eh se ha quedado más abajo de lo que se quedó en su día snap por lo tanto eh bueno pues igual en el medio plazo igual es mejor que snap eso no lo sabemos pero eh si que es cierto pues que ha faltado ese pequeñito plus o simplemente que han recogido pues antes eh beneficios y dicho esto pues en semanal se ve mucho más claro de acuerdo eh al igual que fubo que tiene esa vela no es lo mismo obviamente pero esa vela de indecisión pues aquí hay más de lo mismo muy buena subida pero mucha mucha indecisión y con muchísimo volumen por lo tanto eh tan pronto como han subido han vuelto eh nuevamente a vender recoger beneficios si miramos snap de acuerdo vemos que es un poquito lo contrario eh semanal cerró en esa zona alta a prácticamente a dos centavos de de los máximos por lo tanto muy pero que muy bien también con un volumen espectacular y esta semana lo que ha hecho la segunda después de romper eh lo que ha hecho ha sido calmarse relajarse eh no ha agavarrido de una forma espectacular por lo tanto bueno pues han habido recogidas de beneficios pero da la sensación que eh que no tantas como puede ser en pins porque pins eso eh la semana pasada ya rompió y esta semana ha vuelto a romper con los resultados pero bueno se ha quedado un poquito más ahí en esa indecisión importante no perder estos máximos de 53 tranquilamente y si no lógicamente estos mínimos de esta de esta semana eh también serían muy pero que muy importantes no perder así que nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy recordar que mañana domingo habrá nuevo vídeo eh pues con valores como eso las fan luego eso eh paypal uber twitter vale hay 12 valores más pero que ya lógicamente en el vídeo de hoy si no quedaba excesivamente eh bueno disparatado vale así que nada espero eso que os haya gustado que os sirvan las ideas de inversión cualquier duda como siempre me comentáis por por twitter o por aquí por por youtube y nada nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias hasta luego